Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que comemos también de a mitad Ahí tenemos el tuitulito Y vamos a empezar pues logueándonos Bien, una vez ya logueados Ahí lo tenemos cargando Música Vamos saltando las conversaciones rapidito Exactamente no sé qué quiere que le hagamos ahí, que está moviendo de un lado para otro Simplemente damos aquí al tiep y ya lo saltamos, vale, damos aquí al botoncillo este Y listos Tenemos ahí la habilidad de nuestros personajes en verde, la habilidad de los enemigos en rojo Y podríamos ir usando también las habilidades Así las vamos chequeando Así que los podemos mover, sí, correcto, ahí podemos mover a nuestro personaje y yo De hecho vemos como los demás nos siguen también Venga, más enemigos Seguimos al otro personaje y así usamos el otro Así que viene un montón de enemigos aquí Dale ahí que ya está, que si fuera un par de golpecillos, listos Ya tenemos aquí al boss Y también podríamos coger aquí la amiga Y también le echa que le ponemos las habilidades Es un poquito lenta pegando también Vale, se está fuera y es lo que queda aquí el boss Vale, esta es la oscura Este otro no sé qué unido que ha hecho Esta le estoy dando aquí para que le pegue Apunta aquí automáticamente Y ya va a matar uno El turno, vemos ahí la vida del boss La cosa no pinta muy bien Bueno, vemos ahí su vida Esta fue la última barrita de vida Pero lo dicho, la cosa no pinta nada bien Y ahí se completa el tutorial de batalla En principio saltamos el videocillo Elegimos aquí si queremos al chico o chica Nuestro nombrecillo de personaje Aceptamos Y supongo que ahora iremos ya a la pantalla principal Capítulo 1 Vemos aquí para la primera modo campaña Nos consume 6 de histamina Bueno, tenemos 10 Supongo que subiremos de nivel Y ya nos la restaurarán Si no, vamos a dar un poco escasos de partidas Bueno, saltame el videocillo Y vamos para allá Bueno, aquí vemos la vida especial esta Que ha limpiado luego Vamos ahí con la amiga Vemos que tenemos a dos personajes Grimio ha pasado Ahí está el de albos Juan Pid Bueno, se necesita la serie de videocupación Vamos a ver que hace Bueno, no se ha hecho exactamente Yo no le he visto ni moverse Y ahí se ha completado Bueno, vemos que la amiga también ha sufrido bastante La ha bajado la mitad de la vida Ahí está Suben de nivel También suben otros de nivel Vemos como nos aumenta la stamina de 10 a 12 Con lo cual ya nos da para echar dos partidas En caso de no subir de nivel Y seguimos A ver ahora, para atrás Vamos a ir a Compensillas Tenemos a las cosas por ahí para reclamar Tenemos ahí la bolita roja Que nos indica dónde podemos reclamar Aquí tenemos para invocar Alguno gratis A ver qué personaje nos toca Bueno, vemos que lo mejor que nos puede tocar Son azules Ahí tenemos a la amiga esta La espada china La que menos me gustó Del principio, la verdad Muy lenta Muy lenta Pero bueno Vamos a poner ahora la formación Supongo Que la cambiemos por esta Y este otro Aunque bueno Visto el panorama Teóricamente es el mejor de los tres Que tenemos Vemos que los otros dos Que tenemos Son comunes Este azul Debería de ser un poquito mejor A ver Parece que ya hemos completado el tutorial Cogemos, no es muy largo Cerramos aquí Para que no se nos salgan más los anuncios No sé si me lo está dando Si no me lo está dando Por aquí Esos son descuentos Dale para atrás Y yo creo que ya lo ha recogido Vamos a ver Aquí abajo si me dicen Que podemos reclamar algo Conmigo Hasta ahí creo Sí Y se acabó Por aquí nada Pobre ti Ya no sé si tenemos algún tiro gratis Me piden por uno Diecinueve Y ahí vemos lo que nos puede tomar Cinco La siguiente vez Nos costaría ya cincuenta Hojillas de esas Que no tenemos Eso corre conmigo Y regresamos también A ver Por aquí Piezas del personaje Más piecitas Hasta llega la cosa Siguiente opción Conquam Bueno por lo menos Vemos que se mueve rapidito Diez piezas de diez Jui No sé si cuál de los dos será Vale es el rojo Y ahí le invocamos Nuevo personaje Creo que es el único que podemos Dale para atrás Chin chin No sé qué haces ahí parado amigo Se ha quedado ahí quietecito Y ahora Por aquí Estos son descuentos Básicamente Si queremos comprar algo Porque vemos Lo que nos costaría Aquí vemos todos nuestros personajes Lo dice que le podemos equipar Vemos que esto también es común Lo que nos acaban de dar Vamos a mejorar entonces Este que es el mejor de todos A ver qué tan sino El propio FTS Dice que le haremos ahí No sé para qué Vemos aquí Si queremos ir al sitio este Para nos mostrar dónde conseguirlo Fuera Quiero ponerle el equipamiento Ahí lo tenemos Experiencia No sé si le podremos dar Estamos por aquí Joder Con el tutorial este Si alguien lo entendiera Pues oye Y aquí seleccionamos La experiencia que le queremos dar Bueno Seleccionaremos ahí tal Vale Bueno lo ponemos Al dos es el máximo No se puede mejorar más ya Que es el nivel De nuestro personaje principal Supongo que Eso será lo máximo Que se puede poner Me dice aquí Que a este también Le podemos equipar el arma No sé si aquí Podremos darle para Que lo haga automáticamente Sí Vemos que sí Vale Mejor Todavía más cómodo Para los otros Bien Salimos ahí Wow Aquí vemos las piecitas Que tenemos Esto sí se podría usar Eso es para recargar Cierra TV Y este de aquí Lo mismo Vale Fuera Cierra 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 Eso es para ordenar Depende de lo que queramos Visualizar Por aquí tenemos Para reclamar Y por aquí abajo también Mira así nos dan Un titulito Chin dan A ver que quieres tú Fíjate que esto se puede bajar Ahí estamos Normalmente lo tengo yo Muy claro Para qué es esto Simplemente Hay dos personajes La tal y la cual Simplemente Para enviar Imitaciones de amistad O similares Vale Fuera de ahí Fuera de ahí Pubán No sé por qué Veyas tanto tú Y aquí tenemos Pilar modo campaña Nos tocaría Venirnos allí A la siguiente Formación Sí ya La tenemos bien puesta Aquí no sé Podemos seleccionar Un aliado Y aquí vuelves Para otra vez Modificar la formación No Vamos a dejar la silla Tal cual Y vamos a entrar Ya lucha Bueno Debería de ir cargando Ya cada vez más rápido Realmente la vería Que cargas la que más tarda Después debería de ir Ahí vamos Bueno Ahí vamos A ver El personajillo Bueno No hemos hecho nada Se nos ha cargado Ellos A todos Y ya está Primera parte pasada Hemos como cae muy rápido Otra cosa será Ya cuando venga el boss Ahí está el boss Bueno También podemos coger Y usamos la especial Pero bueno Sabemos que realmente Era innecesario Y ya estaba muerto Esta se ha completado Muy muy fácil Vamos en la experiencia Subiendo a nivel Los objetos adquiridos Necesitamos más píldoras De experiencia No los podemos subir más Del nivel De nuestro personaje principal Esas las guardaremos Para cuando nos dé Un personaje bueno Y ya lo cogemos Y lo subimos Del nivel del tiro Vale Pues vamos a ir contra este Este ya debería ser Un pelín más complicado Vamos a verlo Vamos a verlo Buena y azul rara Eso es Todo es furia Más enemigos Bueno es que ya Se los han cargado De cero coma No han durado nada Quería ver el daño Que hacía con los golpes Normales Y el daño que hace Con las habilidades Para ver la diferencia Pero ya vemos Que se los vuelan En cero coma Y no sé por qué Ablecerse Me lo que ya el personaje Va a ser No tiene que ir Bueno Ya está fuera Pero bueno Ya la tenemos ahí Compleza Otro nivel más Y en principio Yo lo voy dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales Chavales Chavales